Imágenes escalofriantes. ¿Qué parece una mano? Sí, se come comida gourmet en el sur argentino. ¿Sí? Sí. Bueno, no sabemos si ellos vinieron a comer comida gourmet o no. Sí. Si están buscando algo... Asado. ...sobrenatural. Asado. Eso es sobrenatural, ¿eh? Sí, puede comer asado. Es extraterrestre el asado ya. 1500 pesos el kilo de pan en el sur. Sí. Fíjense estas imágenes. A ver. Impresionante. En Río Negro. Qué lindo cielo. En la luna. No, no. Que luna para no te voy a permitir. No te voy a permitir. No, no. Pero ahora van a ver. Ahora van a ver. No, no. Porque yo no fui al sur. Envío directamente desde así hasta acá. Miren. Es clarísima. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Fíjense. Deténganse. ¿Te acordás el Zeppelin de la marca de lácteos? Se levantó el chino. El Zeppelin de la marca de lácteos que recorría. ¿Te acordás? No, volvió. Chicos, se levantó el chino. No es el Zeppelin. Nuestro sonista. Esto fue chequeado. Nos quedamos sin nada. Se fue el chino. En el lugar. Miren, miren la luz que tiene eso. Fíjense. Si está la luna azul. ¿Por qué no puede estar el ovni azul? Sí, pero cuanto más suma es peor, Leo. No, no. Porque trae claridad en el panorama. ¿Qué pasa? En Río Negro. Creo que ahí estaba teniendo convulsiones. Empezó a filmar. No, porque el viento. Por el viento se le movía todo el teléfono cuando estaba filmando. Aparte, imaginen el terror de una persona. Y el ovni con el viento no se movía. No, porque el ovni estaba como estático. ¿Viste? Cuando, aparte es un gran parámetro esto, cuando se queda estático, porque vos decís, bueno, si fuese un avión se va moviendo. ¿Se fue el chino? Se fue el chino. No, se fue directamente. No, pero ¿por qué se fue el chino? Se fue todo el control. No soportó. Se viene queriéndose ver toda la noche. Se fue todo el control. Hermosa. Ay, mirá toda la pantalla. Ah, sí, que está la ciudad de Buenos Aires. No, pero esto fue de día. Esto fue de día. Miren esta imagen. Fíjense. Ustedes sigan con todo esto de, ah, mirán. Es un portal. ¿Sabés que en este momento la gente está delante de la tele y dice, che, se me rompió la pantalla? Claro. ¿Qué pasa? Queda como una mancha en la pantalla. Tranquilamente, como la manchita llovió en mi remera. Así. Pero pará, ¿por qué hay hombres reales, Leo? Pondrá la tele del tubo que sí, chao. Se embromó el tubo. Yo te digo algo. Fíjense, el mar. ¿Quién lo volvés? El mar. Y empiezo a hacer preguntas, ¿no? A ver, pero dale, yo te respondo. ¿Es un osni este, eso que vio Bárbara? No, porque no. No, no, no. Porque podría, si. No, porque no está esperando para meterse. No, y si está esperando no lo es. Es verdad. Se tiene que meter. Claro, o sea, es verdad, bueno, un posible o potable osni, podríamos decir. No, tampoco. Si decimos potable, tiene que ver con el agua potable también, por eso todo tiene que ver con todo. Fíjense cómo está detenido. Un presunto osni. Detenido allí. ¿Detenido vas a terminar vos, Leo, con este video? ¿Me da lo que es? No. Estático. ¿Es un dron o es un ladrón? No, es un dron. Sí, ladrón. Porque empezaron a hacer, fíjense, investigación de Daniel López, ¿lo ven? ¿Lo ven? Había mucho viento. Ahí está. Ah, tiene razón. Si había mucho viento, cómo no se mueve todo. Mirá abajo, mirá abajo el pastito cómo se mueve. Fíjate, ahí al costadito. Apenas. Al costadito allá, de aquel lado, de aquel lado, mirá. Allá abajo hay un pastizal que se está moviendo, mirá. Había mucho viento porque había que sostenerlo en el aire. No. No, no, pará. Dice Chino que viene recursos humanos y que no. ¿Y mañana qué pasa, Chino? No, pero pará. Porque yo digo, fíjense. Fíjense. ¿Tiene obvio Chino? Cielo Azul. Ahí está. Lo merece Leo porque hay ovnis reales. Es de lo más claro que hemos visto en todo este tiempo. Dice, ¿cómo hacía con tanto viento para mantenerse en el aire? Está llegando información. Está llegando información. Escuchen, está llegando información. Ahí está, ¿ves? Está llegando información, Chico. ¿Te das cuenta? A ver, pará, pará. Escuchá. No, escuchen. Andrea Simondini dijo, es un barrilete. Leo. ¿Cómo? Es un barrilete. Te leo con este barrilete cósmico. Con este barrilete cósmico. Mirá, se va a seguir viviendo cosas extrañas en el cielo, me dice Fabián. Viste, vamos Fabián Jerez. Gracias. Gracias, gracias. Es un barrilete. Un barrilete, pero tiene luz. Vamos volando, dale, dale. Sus manos se han tocado en un debido otra vez, me la he vuelto a romper.